Ganamos, ganamos el primer mundial, aquí en Soker City y Groenburg. Brindemos, brindemos, somos campeones, la Roja tiene su copa, lo ha hecho emoción. España ya ha hecho historia, brindemos todos juntos, se graba en la memoria, campeones del mundo. España, España ganó el mundial, en Sudáfrica con letras de oro escrito está, en Sudáfrica con letras de oro escrito está, y en Sudáfrica con letras de oro escrito está.